Es importante que vengan a los encuentros ciudadanos porque entre todos vamos a encontrar las soluciones a cada problema que tiene cada comunidad y cada barrio y cada ciudad. Bueno, primero quiero expresar mi alegría por estos espacios porque realmente estos espacios son muy importantes para la ciudadanía. Yo vengo a participar como ciudadano y para mí es muy claro que este momento es muy importante porque se está construyendo lo que es el plan de desarrollo. Los encuentros ciudadanos son importantes porque las diferentes comunidades se concientizan de las problemáticas que se presentan en cada barrio y en cada localidad. Necesitamos que la comunidad sea escuchada, sea escuchada en la localidad y veamos una Puente Aranda mejor. En los encuentros ciudadanos, los habitantes de Puente Aranda construyen su plan de desarrollo. Participa en los encuentros territoriales del 14 al 28 de mayo en las 5 UPZ de la localidad. Invita la alcaldesa local de Puente Aranda. Es importante que trabajemos de la mano desde la administración local con la comunidad en la construcción de nuestro plan de desarrollo local 2017-2020. ¡Gracias!